¡Hola! ¿Sabías que en los parques Y también puedes conectarte al Wi-Fi gratuito de Pasto Vividigital con tu portátil? ¡Aquí te decimos cómo hacerlo! Primero, ingresa las configuraciones de conectividad de tu computador. Generalmente, las encontrarás en la parte inferior derecha. Una vez ahí, selecciona la red Pasto Vividigital y dale clic en Conectar. Segundo, ingresa al navegador y automáticamente será redireccionado a una página de login o registro. Ingresa a tu usuario y si no cuentas con uno, selecciona la opción Regístrate ahora. Tercero, ingresa los datos que se solicitan, como nombres, teléfono, correo electrónico y demás. Una vez finalizado, selecciona la opción Registrarse. Cuarto, ingresa el usuario y contraseña previamente creados. ¡Listo! Ahora puedes disfrutar de la conectividad Wi-Fi de Pasto Vividigital. ¡Bienvenido y disfruta de tu parque Y! ¡Gracias! ¡Gracias!